Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en COPE en este lunes 12 de julio. Bueno, se saben ya los nombres del gobierno de la recuperación. Así es como ha calificado Pedro Sánchez la remodelación de su ejecutivo. Hay que reconocerle el mérito de manejar como nadie el factor sorpresa, porque yo creo que nadie en las quinielas hubiera acertado los cambios de Sánchez y el equipo con el que va a afrontar el resto de la legislatura. Es evidente que tras la gestión de la pandemia y la concesión de los indultos, el presidente del gobierno apuesta ahora por la agenda económica. De ahí el ascenso de Nadia Calviño a vicepresidenta primera. Tendrá que gestionar los fondos europeos y liderar también las reformas comprometidas. Calviño está considerada la garante de la ortodoxia económica dentro del ejecutivo de coalición, en el que, como saben, coexisten diferentes posturas sobre asuntos claves como el salario mínimo profesional o la reforma laboral. Han sido siete los ministros sacrificados más el jefe del gabinete, los que más desgaste han sufrido y, en muchos casos, los que más polémicas también han acumulado. Pero entre los salientes, lo que más ha llamado la atención es que prescinde de su núcleo duro, de sus colaboradores más fieles, como lo han sido Carmen Calvo, José Luis Avalos y el todopoderoso Iván Redondo, creador de gran parte de las estrategias de Moncloa. Estuvieron al lado de Sánchez en su resurgir. Tras ese comité federal en el que todos pensaban que era ya un cadáver político, le apoyaron en su lucha con Susana Díaz en las primarias y estuvieron junto a él cuando llegó a la Moncloa. Pero bueno, ya ven que para Pedro Sánchez nadie es imprescindible, ni siquiera su gente más cercana. Otro ejemplo, el ministro de Justicia, encargado del marrón de los indultos. Bueno, pues una vez que los ha tramitado y los ha concedido, Sánchez también prescinde de él. La verdad que todos estos cambios son una autoenmienda a la totalidad de su propio gobierno. Bueno, no dice mucho de la confianza que tenía en su propio Ejecutivo, especialmente ahora que todas las encuestas reflejan el auge del centro-derecha y lo difícil que lo tendría Sánchez para ganar unas nuevas elecciones. De ahí su cambio de rumbo. Desde la oposición, Pablo Casado pide precisamente eso, un adelanto electoral, y pone el foco directamente en el presidente del gobierno. Por eso yo digo algo por puro sentido común. Cuando echas a la calle a todos, a tus amigos, a tus colaboradores, a tu secretario de organización del Partido Socialista, a tu vicepresidente a primera del gobierno, a tu jefe de gabinete, el problema eres tú, y el que te tienes que ir a tu casa eres tú. El que también se ha pronunciado en las últimas horas sobre los cambios en el gobierno ha sido el presidente catalán, Per Aragonés. Dice que a él le da igual el intercambio de cromos. Él lo que quiere con unos u otros sentados en el Consejo de Ministros es que se cumpla la agenda pactada y recuerda que en septiembre se va a celebrar la mesa de diálogo y que ellos van a llevar la amnistía y la autodeterminación. Vamos, que mantienen sus exigencias, conscientes además de la debilidad del gobierno de Sánchez y de lo mucho que necesita sus apoyos. Y les decía antes que en este volantazo que ha pegado Sánchez tira por un lado hacia la agenda económica, pero por otro también hacia el Partido Socialista. Y aquí son claves dos nombramientos. El primero, el de Óscar López como nuevo jefe de gabinete, en lugar de Iván Redondo, ya fue secretario de Organización del Partido Socialista en la etapa de Rubalcaba. Y también es clave el nombramiento de Félix Bolaños, puntal del PSOE de Madrid, que pasa además a ser el hombre fuerte del gobierno. Hasta ahora había trabajado siempre en la sombra, en Moncloa, y se le habían encomendado tareas tan sensibles como, por ejemplo, la negociación para formar el gobierno de coalición o la exhumación de Franco. Pues con estos nombramientos Sánchez en busca su reconciliación con Ferraz después de una época de cierta desconexión con el aparato del partido especialmente por el poder que fue concediendo a Iván Redondo y que no compartían muchos varones socialistas. Bueno, los nuevos ministros van a jurar o van a prometer sus cargos esta mañana, a partir de las nueve, ante el rey en Zarzuela. Mañana celebrarán ya su primer Consejo de Ministros donde estarán también los miembros de Podemos porque a estos no les ha afectado la crisis de gobierno. Curioso, ¿verdad? Y es que esta remodelación ha servido también para confirmar algo que ya sabíamos, que no estamos ante un gobierno de coalición que debería tener un objetivo común. En realidad son dos ejecutivos con sus propios intereses. Y sobre Podemos es más que evidente que Pedro Sánchez no tiene ningún tipo de control. Los necesita para seguir en Moncloa y ya ven que ni siquiera les toca. Tenía además una ocasión de oro para cortar la mastodóntica estructura del ejecutivo que nadie entiende. Ha hecho un intercambio de cromos, pero los 22 ministerios ahí siguen. Mantiene el gobierno más sobredimensionado de la historia y el de mayor gasto en ministros y asesores. Mientras, ayer el precio de la luz, por ejemplo, llegaba a otro máximo histórico, es decir, usted y yo a pagar, pero el gobierno sigue despilfarrando dinero en algunos ministerios que se ha demostrado que carecen de eficacia y de sentido. Y mientras, la incidencia del coronavirus sigue subiendo en nuestro país. Está ya en los 316 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que se dispara, fíjense, hasta los 1.047 casos, pasa de los 316 de media hasta los 1.047 casos, si nos fijamos en los jóvenes de entre 20 y 29 años. Con este panorama, Francia y Bélgica ya han recomendado que no se viaje a España y Alemania ha declarado a todo nuestro país como zona de riesgo. Los alemanes que nos visiten cuando vuelvan a casa tendrán que guardar, además, una cuarentena obligatoria, salvo que estén vacunados con pauta completa, presente en una PCR negativa o hayan pasado la enfermedad. El último mazazo nos lo ha dado esta misma noche Marruecos, que también nos ha metido en su lista negra de países. Todo esto, sin duda, va a tener un efecto muy negativo en el sector del turismo que espera un gran número de cancelaciones en los próximos días. De todo ello vamos a hablar en unos minutos a partir de las ocho y media de la mañana con la ministra de Turismo, con Reyes Maroto. Ella, por cierto, es una de las que mantiene su cartera tras la remodelación del gobierno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!